La Gobernación Provincial de San Felipe junto a la Asociación Chilena de Casinos de Juego se hizo parte de una querella presentada en el Tribunal de Garantía de San Felipe contra quienes resulten responsables por los delitos de juego ilegal o clandestino, lavado de activos y afectación en la propiedad intelectual, de principalmente la utilización de ejemplares pirata en máquinas de casinos legales. Entre los sellos se sustenta dicha acción judicial, se encuentra el explosivo crecimiento del negocio de juegos de hacer en la región, el que es prohibido por la ley de casinos y el código penal y por tanto transgrede la legislación vigente. Así lo informó el abogado Juan Carlos Manrique en representación de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Todas estas máquinas son ilegales, corresponden específicamente a un negocio ilícito y además no tienen nada que ver con un juego popular o absolutamente desamparado, sino que se trata de empresas organizadas, empresarizadas, que producen no menos de 1.000 a 1.500 dólares por máquina, dejando en claro que en este país, en este minuto, hay aproximadamente más máquinas clandestinas de este tipo que el total de máquinas legales de cóctel de frutas, por ejemplo, en todo Estados Unidos. Para que nos entendamos, en Estados Unidos, se permite jugar en este tipo de máquinas en un número no superior a 214, 220 mil y en Chile en este minuto hay más de 240 mil máquinas ilegales funcionando. En tanto, la gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bufa, señaló que se han hecho parte de importantes operativos para fiscalizar el funcionamiento de estos locales, aclarando que a la fecha, entre San Felipe y Los Andes, hay 67 locales, lo que son cuestionados, con un total de 1.456 máquinas en el Valle de Aconcagua. Las provincias son 1.456 patentes. Creemos que es muchísimo porque esto, obviamente, tiene un tema de seguridad pública. Nosotros, durante los últimos dos meses, hemos hecho cuatro fiscalizaciones a distintos locales comerciales que tienen este tipo de entretención. Lo hemos visto, lo hemos hecho con extranjería, con impuestos internos, con la inspección del trabajo, con la autoridad sanitaria, para poder ver, porque siempre hemos sentido que es un tema de seguridad pública y también es un tema que va contra el patrimonio del fisco. Las máquinas de azar o tragamonedas corresponden, según nuestra normativa, a todo sistema o a toda máquina electrónica, electromagnética, eléctrica, o que funcione con cualquier otro método de operación que permita recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero.